Bueno, en cuestión operativa, la gente no se puede bajar de los vehículos, esto está más que claro, ¿no? Sí, 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 tal cual, por una cuestión sanitaria, digamos, la idea, y por eso está aprobado, es que no se puede bajar del vehículo. Va a haber un servicio así de kiosco, digamos, ambulante. Vamos a ir con gaseosas y algo para comer, todo envasado, cerrado. Así que va a ser la experiencia completa, ¿sí? Porque aquel que alguna vez pudo ver un autocine sabe de qué se trata, pero hay muchos chicos que por ahí jamás hayan podido ver, claro, la experiencia, porque no es solamente ir a ver una película, sino también estar dentro de tu propio vehículo, manejando vos el volumen, porque eso también va a funcionar de esa manera, ¿no? Claro, el sonido llega por FM a cada auto, así que lo regulás vos más fuerte, más despacio, según tu necesidad, y va a haber un WhatsApp para que si alguien necesita por alguna situación irse, desalojar el predio, irse del lugar por alguna necesidad, se comunica el WhatsApp y inmediatamente va alguien que le orienta de qué modo salir, porque la ubicación de los autos están pensados de ese modo, para que quede espacio, porque si alguien se tiene que retirar por alguna eventualidad, lo pueda hacer tranquilamente y sin miedo a quedar encerrado entre los autos y demás. Así que eso es otra tranquilidad para la gente. Marce, hablando como representante también de lo que es este gran grupo de gente que se puso a cargo, no solamente de este autocine, sino de todo lo que es la parte del cine de Sporting Club, ¿cómo sienten esta vuelta de alguna manera al ruedo, no? Porque estábamos hablando de mucho tiempo que si bien uno dice se sigue trabajando, pero es un trabajo que por ahí es muy poco se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sienten ustedes esto de volver a mostrarse a la comunidad de una manera, por lo menos, que va a llamar bastante la atención? Mira, la verdad que fue muy emocionante. El otro día la prueba, cuando se prendió el proyector y vimos y empezamos a recorrer, la verdad emocionaba. Te ponía piel de gallina y te emocionaba, porque, bueno, decís, qué lindo poder plasmarlo y más que tiene que ver con algo que es la función por la que nosotros estamos trabajando, que es traer la cultura, que no se pierdan espacios tan importantes y tan lindos. Y la otra connotación es que nosotros estábamos abocados y estamos trabajando desde el año pasado en lo que es la reparación del techo de la sala. La sala que es un bien cultural de Corral de Busto y de la zona, que no se encuentra fácilmente una sala con la capacidad que tenemos, que ya no hay cine prácticamente en el interior de ninguna provincia. Y poder refaccionarla y poder llevar a cabo ese arreglo para que la gente la pueda usar y disfrutar, era totalmente un desafío. Que este año nos habíamos visto así como, nos vinimos abajo, porque decíamos, ¿qué hacemos? El año pasado fue muy bueno, muchas obras, el cine, pudimos ir recaudando y pudimos hacer parte. Tuvimos que retocar, bueno, hicimos un tercio y nos quedan dos tercios aún. Difícil para conseguir subsidios, así que, bueno, también es la posibilidad de poder recaudar fondos para poder terminar el techo de la sala. Así que es reimportante, desde dos aspectos, desde lo emocional y traer también a Corral de Busto y a la zona una distracción, algo que digamos, bueno, tenemos un lugar para ir, algo para pensar en otra cosa, una salida donde vamos a estar cuidados y protegidos. Y por otro lado, a nosotros nos va a permitir recaudar para poder terminar el techo este y poder dar ahí sí todos los detalles interiores y brindarle a la gente lo hermoso de adentro sin ningún problema. Marce, la última, y ya metiéndonos más en lo que tiene que ver con la planificación en sí del evento, ¿qué es lo que va a poder ver la gente? ¿Ya tienen películas en carpeta? Sí, sí, estuvimos ahí deliberando, miramos películas, debatíamos a ver, porque la idea es que fuera algo familiar, alguna película que llame a las distintas edades y que si es uno más grande la trama lo atrape y que si es más chico las imágenes puedan gustarle. Y bueno, pusimos hoy, durante las 24 horas, desde hoy al mediodía hasta mañana al mediodía, va a haber una votación para ver con cuál empezamos, y es entre Las aventuras del Doctor Dolittle, que es una nueva del 2020, y muy linda, es película y hay animales, y bueno, la trama también, hay una historia muy linda, y Maléfica 2, que es la dueña del mal, que aunque da miedo, también es linda porque tiene aditas, tiene una historia de amor, así que bueno, la idea fue una película que pueda atrapar al mayor rango de edad posible para que todos podamos disfrutarlas. Se puede votar en el Instagram de Prensa Sporting, ya les digo, desde ahora salió al mediodía hasta mañana a las 12 para ver con cuál empezamos, y bueno, mañana vamos a saber, posta, cuál de las dos es la que eligió la gente. Martín, ¿esto cuándo lo van a hacer? Porque hasta ahora no hablamos de fechas, ¿ya tienen una fecha y un horario para hacerlo? Sí, la primera función, el estreno de esta iniciativa va a ser el sábado 14, ahora de noviembre, el día del aniversario de la ciudad, donde de esta manera nos sumamos a lo que está haciendo la municipalidad, con quien también queremos darle el agradecimiento, porque nos han acompañado en todo momento para poder llevarlo adelante, así que bueno, con mucha alegría sentimos que Sporting es una parte determinante de lo que va a ser la celebración del aniversario de la ciudad, también entendiendo de que estamos haciendo algo que si bien tiene beneficios para los socios, es para toda la ciudad y para la región. Yo creo que eventos como estos engrandecen a nuestra institución, pero también posicionan a la ciudad toda como un referente cultural, que es lo que efectivamente somos. Recién cuando Marcela hablaba de la sala, cuando uno ve esa sala y la tratás de dimensionar en términos regionales, no existe, no existe. Nos pasa cuando los artistas vienen a dar funciones y nos comentan cuando se van, cuiden esto, ustedes no saben lo que tienen, digamos, tenés que ir mínimo a Córdoba, Rosario y Buenos Aires para tener salas con una capacidad de 500 personas y en el estado que está esta sala. Así que yo creo que este tipo de cosas, digamos, está bueno que tengamos ahora un lanzamiento importante, pero también está bueno entender que somos referentes de la cultura y que podemos atraer a toda la región. Como Sporting, generar esto nos genera una tremenda alegría. Así que, como te decía, vamos a empezar el sábado, después vamos a ir funcionando un poco sobre demanda, pero entendemos que vamos a poder estar todos los fines de semana por ahí siempre que el clima lo permita, porque es un evento que depende de clima, ni lluvia ni viento resistimos, pero bueno, siempre que el clima lo permita, seguramente todo el equipo de Sporting va a estar ahí poniendo una nueva función de autocine. ¿El horario más o menos? El horario es a partir del 20.30, el sábado 14 a las 20.30. Eso lleva un tiempo de acomodación de los autos, aproximadamente de una media hora para ingresar y que se vayan acomodando. Las entradas están en venta anticipadas en la secretaría de acá del club y en el DAE por la mañana en el horario del Departamento de Ayuda Económica en la sede. Así que las entradas anticipadas no son con reserva de lugar, o sea, es por orden de llegada el estacionamiento y el lugar. No quiere decir que el que saque la primera entrada se va a poner adelante, digamos. Exactamente. Es por orden de llegada porque no se puede reservar lugar. Así que, bueno, tengan en cuenta eso y, bueno, que realmente sacar la anticipada es un beneficio y también que tenemos límite. Entonces, bueno, cuanto antes puedan sacarla, no se van a quedar sin entrada. Y también nos va a dar nosotros la posibilidad de organizar la segunda función que, bueno, si hay mucha demanda puede estar bien cerquita, tal vez al otro día.